Muy buenos días, que gusto acompañarlos como todas las jornadas con información del pronóstico del tiempo. Hay que estar al pendiente porque llegó el viernes, fin de semana inaugurado y por supuesto mucha actitud y mucha información para estar lista al salir de casa. Y es que en el territorio mexicano continuamos con condiciones de precipitaciones en gran parte del país, ondas tropicales, así como también la humedad que ingresa del Golfo y del Pacífico generan estas condiciones. Mientras tanto, en esta jornada, viernes 13 grados tempranito, por la mañana la mínima, la máxima por la tarde 21 grados también, con 70% de probabilidad de lluvia. Y ya durante la noche 18 grados, 50% la probabilidad es ocasional, pero usted preparado a lo largo de esta jornada. No solamente viernes, sino también sábado, domingo, incluso lunes, 70 hasta 60%. Hay que tenerlo en consideración en sus planes. Salga de casa con tiempo, revise sus trayectos también, conduzca con cuidado. Y al pendiente, en puntos del Estado de México, tenemos en Atizapán 13,22, también en Tlalepantla, Naucalpan, así se mantiene mayormente nublado en gran parte del territorio, como en Puebla 14,21. Lluvia, chubascos presentes. El resto del fin de semana, si tiene planes al aire libre, reconsidérelos o tome en consideración estas condiciones. Toluca 11 con 18 grados, lluvia, chubascos también. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna llena. Hasta el día de hoy por la tarde le damos la bienvenida a una luna menguante. Hasta aquí la información, que siga teniendo excelente fin de semana y que desea que hay mucho más aquí en Telediario.